Hola comunidad, hoy queremos compartirte el proceso para activar el débito automático, con el que podrás generar tu aporte mes a mes de manera automática. Ahora encontrarás en la sección inicial Mis planes la opción para iniciar este proceso, en donde al dar clic solo debes elegir tu banco, el tipo de cuenta, momento a partir del cual deseas se débite el valor de tu aporte, ingresar el número de cuenta, aceptar términos y condiciones y dar clic al botón Inscribir cuenta. Posterior a esto, realizaremos la validación de los datos y te notificaremos a través de correo electrónico cuando el proceso haya sido exitoso. Continuamos trabajando para mejorar tu experiencia en nuestros canales digitales.